y tenemos en la línea la congresista Karina Beteta de Fuerza Popular. Muy buenos días congresista. Muy buenos días señor Lucas. Tengo una primera pregunta, me sorprendió ayer la declaración que hizo usted en el sentido de que la sanción, el levantamiento de la inmunidad al congresista Edwin Donaire era resultado de la denuncia que había hecho sobre el lugar de la memoria. Bueno, luego del día de ayer haber escuchado la sustentación jurídica por parte de la defensa del congresista Donaire en donde se ha podido evidenciar claramente, si bien es cierto el día de ayer nosotros no teníamos que ir sobre el fondo del tema, pero era necesario tener conocimiento sobre el procedimiento que habría ocurrido en el caso de el congresista Donaire. Y bueno, de ayer de haber escuchado atentamente la exposición de el abogado, me queda claro que realmente podría yo darles una apreciación personal como digamos como abogada que soy, realmente hubo un exceso porque ha habido vicios durante este procedimiento y lo que me lleva a una reflexión después de tantos años de nulidad y nulidad de estos estas sentencias, cómo se llega, no, a materializar y efectivamente sentenciar finalmente al congresista Donaire. Obviamente él tuvo pues el atrevimiento acá en el país, en el Perú, y lo digo, y me voy a ratificar, acá el único requisito para poder ser fiscal de la nación, ser ministro, estar bien, que nadie es, eres intocable, es ser caviar. Y si tú pero discúlpeme, discúlpeme congresista, lo investigó inspectoría del ejército, lo investigó la Contraloría General de la República, lo investigó el Ministerio Público, el Poder Judicial, lo sentenciaron, todos los implicados en el caso están presos por haberse robado la gasolina del ejército, ¿qué tiene que ver eso con ser caviar o ser de derecha y achorado? No sé. Están todos implicados, la inspectoría del ejército incluida. Si me permite, señor Lúcar. Claro. Por eso estoy señalando, el día de ayer, luego de haber escuchado atentamente la exposición de los sustentos jurídicos que daba su abogado, donde por ejemplo a él lo denuncian por un determinado tema y finalmente sale, porque la Contraloría lo que observa es de una parte de la entrega de la gasolina y luego en el Ministerio Público ya amplían, a eso me refiero. Seguramente va a ser muy amplio de poder determinar y con mucho gusto en su momento puedo yo ir y de lo que he escuchado y lo que ha sustentado y lo que ha mostrado el día de ayer el abogado me queda claro, bueno, que todo esto pues tiene como consecuencia. Recordemos que el congresista Don Aire en ese momento fue al Museo de la Memoria y donde pudo evidenciar y se demostró con un video como una trabajadora, una funcionaria del Museo de la Memoria alababa, como dices, alentaba los hechos del MRTA y del sendero dominoso. Pero, sincera, ¿está hablando en serio congresista? O sea, ¿usted cree que el Poder Judicial ha sentenciado a cinco años de cárcel al congresista Edwin Don Aire y que el Congreso le ha levantado la inmunidad el día de ayer? Y entiendo que con su voto, porque me parece que usted también votó a favor. Sí. Por una maniobra de los caviares porque denunció. Discúlpeme. A ver. No tiene pies ni cabeza lo que está diciendo. Según su opinión. Pero yo tengo mi teoría. No estoy diciendo, y vuelvo a señalar, el día de ayer nosotros no teníamos absolutamente de ver nada que fondo, porque ya hay una sentencia. Nos guste o no, se tiene que acatar la sentencia. Y el día de ayer solamente era un procedimiento de levantar el fuero del arresto, no de la inmunidad parlamentaria, porque él ya había sido sentenciado solamente del arresto, perdón, la inmunidad. La inmunidad por arresto. Así es. Lo que yo estoy manifestando es una opinión personal de lo que he podido percibir de ayer del sustento que hace el abogado de todos los procedimientos, idas y venidas de las observaciones de la Contraloría, del actual del Ministerio Público, y que esto aceleraron, por no decir en otras aceleraron, para poder sentenciar al señor Don Aire por los hechos que le imputan. Pero si yo estoy segura que si el congresista Don Aire no hubiera sido congresista, que no hubiera sido congresista, no hubiera solamente coincidido, no hubiera coincidido con algunas votaciones que dicen por haber sido y haber votado con fuerza popular. Bueno, es el castigo, eso es mi apreciación. Y ojalá, estoy segura que el tiempo me dará en algún momento la razón de esta apreciación de la que estoy brindando. Pero bueno, ya es un tema cerrado, porque hay una sentencia firme, y ayer el congreso que tenía que proceder, simplemente dar un trámite que correspondía. Congresista Beteta, ¿cómo está? Le saluda Manuel Rosas. Lo que no está cerrado es el tema de la ministra de Educación. Ayer se ha votado y una mayoría ha decidido por la interpelación a la ministra de Educación. ¿Cuáles son los temas que se han planteado? ¿Sobre qué temas versan estas 29 preguntas o 25 que se la van a hacer a la ministra la próxima semana, congresista Beteta? ¿Cuáles son, digamos, los puntos centrales que debe responder la ministra en el Congreso de la República? Sí, para poder responder a esa pregunta y cerrar lo otro. Y decía, por ejemplo, un gran ejemplo, ser amigos de todos quienes promueven el odio y la venganza en el país, ¿no? Un claro ejemplo, la señora Villarán, con todas las evidencias, feliz en su casa. Y es más, a la señora Villarán no lo han podido, digamos, en este momento, las medidas que corresponde. Presa por los hechos que ha cometido y todo su entorno, la congresista Grave, la congresista Wilcato, ningunos investigados, cuando han sido parte de esa gestión corrupta de Villarán, de Susana Villarán, y por como consecuencia de ello, nosotros, a diario, muchos peruanos tienen que pagar hasta 20 soles por usar estos en la vía de evitamiento u otras vías, donde que, bueno, pues, el gran negocio de la señora Villarán a favor de Odebrecht. Ahora bien, en lo que corresponde de la interpelación que ayer se ha aprobado, es para que la ministra de Educación pueda ir al Congreso a responder por estos textos que están demostrados, y ella misma lo ha reconocido, bueno, pues, donde hay, digamos, links que nos llevan a los alumnos a ver videos inapropiados para la edad de nuestros hijos, ¿no? Entonces, la gran preocupación, finalmente, lo digo con toda claridad y con toda sinceridad, es para los colegios públicos en su gran mayoría y los colegios alejados. Yo la semana pasada estuve en el distrito de Código del Posuso, donde he podido recibir diversas denuncias de padres de familia, y también lo han hecho de manera pública, de cómo se están distorsionando la inducción o el conocimiento que tienen que impartir a nuestros niños sobre, por ejemplo, la sexualidad, y la verdad que hay, pues, lamentablemente, perversión en algunos temas, y eso no queremos decir que sea en todo, pero hay peligro, entonces, por ello yo creo, yo sí soy una defensora de la, de, digamos, que todos los peruanos tenemos que tener igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, pero lo que hoy ahora un grupo, lo que quiere capturar, es la ideología de género. Congresista Beteta, sobre esos temas, y voy a apelar a lo que usted ha señalado, con claridad y con sinceridad, eh, palabras suyas, con la misma claridad y con la misma sinceridad, ya no respondió esas preguntas la ministra en, eh, en la comisión, ya no fue la ministra, no le han hecho pregunta, repregunta, no le han insistido, no ha llegado la ministra, eh, Ford Plow, incluso a señalar que reconoce que hay un error, no ha hecho el ministerio una comisión precisamente porque reconoce esos gravísimos errores, para revisar por segunda vez, para suspender la aplicación de esos libros, eh, es decir, no, no ha hecho ya eso, eso no es suficiente, y la claridad que le quería pedir es lo siguiente, si ya respondió, esto no apunta a una, eh, digamos, a dar una especie de sanción política, a censurar a la ministra? Eh, yo creo que en este momento no podemos nosotros apresurar una censura, primero, hay que escuchar las medidas que haya adoptado la ministra, porque hasta este momento seguimos en lo mismo, como le vuelvo a señalar, he estado por estos distritos y he visitado varios colegios de la región Huánico, y los textos, en muchos de los casos, son gravísimos, ni siquiera esos lugares han llegado a la comunicación, esos textos ya no deberían seguir siendo distribuidos, entonces hay mucha deficiencia en el manejo, no solamente de la información, sino de la distribución de estos textos, usted, señor Lucas, yo le puedo demostrar, por ejemplo, que hay libros que ya incluso han sido de años pasados, y siguen recién llegando a esos lugares, hasta cuando la educación de los que menos tienen pueden seguir siendo olvidados. Pero, pero eso, eso, congresista Beteta, no, no, no es una falta de conocimiento sobre cómo se mueve el sector, porque mire, la ministra no va a poder ir, por ejemplo, a mi tierra, o a la suya, a un cacerío, eso, eso está descentralizado, me imagino que la orden se ha dado, estamos en un país descentralizado, es verdad que los libros responden, por lo menos en su edición a una articulación nacional, retirarlos, es tarea de los gobiernos regionales, es tarea de las UGELs, entiendo que ya deben haber enviado, porque eso se ha dicho la ministra, la decisión de retirarlos, pero quien tiene que retirarlos en una, en un país donde la educación está descentralizada, es tarea de UGELs y de gobiernos regionales, o no. Sí, pero la titular del pliego es ella, entonces ella nos tiene que informar quiénes son esos funcionarios que han sido designados por el Ministerio de Educación para que sean encargados de la comunicación, de la suspensión de esta distribución, tiene que haber algún responsable, yo no estoy diciendo que sea directamente la ministra, pero cuál es la acción, o sea, los ministros son responsables políticos porque ellos son los titulares del pliego, son los que deciden y ordenan a sus funcionarios las acciones que tienen que emprender en el Ministerio de Educación, y si eso no existe, entonces no hay capacidad de la ministra, entonces yo no puedo adelantar en ese momento a quién ordenó, ordenó o no ordenó, entonces ella nos tendrá que informar qué acciones tomó luego de haberse presentado a la Comisión de Educación, qué acciones se viene realizando, no no es suficiente la comisión, la conformación de una comisión, de más de los mismos, que siempre han estado años tras años y no han hecho absolutamente nada por la educación, usted no me podrá decir y compartir quizás esta misma opinión, cuántos millones hemos gastado, ochocientos millones en la gestión del señor Saavedra, solamente en consultorías, y en qué ha mejorado la educación, que nos digan, que nos expliquen, por ejemplo, nos gustaría saber también en qué se gastó esas consultorías, y las consultorías tuvieron un objetivo, entonces tenemos que tener los resultados, ahora, que han pasado varios años. Ok, regresando al tema, don Aire, una cosa muy chiquita para terminar, congresista Beteta, por lo menos de mi parte, ¿debería o no debería entregarse a la justicia el general don Aire? Yo creo que él debería de entregarse y cumplir su sentencia, ¿no? Si no hubo, quizás no hizo una buena defensa en su oportunidad, bueno, las cosas ya están determinadas, hay una sentencia que tiene que cumplirse, y lo que corresponde que el general don Aire debería entregarse a la justicia. Muy bien. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a la congresista Karina Beteta por atendernos. Gracias.